Ahorita el replicador la está esperando, así es que quinta palabra más intera, así es que... ¡Arián! ¡Arián! ¡Ah! Y una de las palabras fue pechuga en la segunda. Todo, todo a su curso, pechuga. Ahorita la quinta, la quinta. ¡Ah! Ya no me gustó. ¡Ah! Me está notando a mí la frase. ¡Muchachos, ¿están listos? ¡Sí! ¿Las casas estarán listos? ¡Sí! ¿Eso es pelado? ¡Ah! Se lo dice, son las chicas. Desde aquí no le vas a dar rojo, gracias, déjame decir tu mamá. ¡Jamás! ¿Estás adiós de cuándo? ¿Estás listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡No me parece porque en el test del día de hoy vamos a saber si son ambiciosos! ¡Empezamos con! ¡Sí! ¡Y ya amarré la billetuda! ¡Bien, amigo! 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 ¡Ay, no te hagas, mamá! ¡No te hagas que no hagas paso sin guache! ¡Yo no voy por el interés! ¡Por el capital! ¡Por el capital! ¡Por el capital! ¡El interés que se quede en el banco! ¡Claro! ¡Yo no puse esto porque, como pueden ver, yo tengo un flumbón verde y lo leo! No, no soy ambicioso, lo fui, ahora cobro barato, estamos en crisis. ¡Sí, sí! ¡Gracias, Rulo! ¡Ya te hacen todo! ¡Solidaridad! ¡Solidaridad! ¡Lo sientes, te lo agradecen, Rulo! ¡Gracias! ¡Ya te hacemos! ¡Muñeco, Pancho y Rulo! ¡Tres por uno, muchachos! ¡Hasta Maritera y llega, eh! ¡No! 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 Tu jefe, tu descubridor, tu amigo, te promete un aumento si lo apoyas, pero tienes que hacer a un lado a tus verdaderos amigos de trabajo. ¡Ven a mí, joder! ¡Tú! ¡Ah! ¿No te importa quién quiere fuera siempre y cuando sea para tu beneficio? ¡Hola, desgraciado! ¡Hola! ¡Ven! 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 ¡No te dice que no! Es bien leal. ¿Ahora con tus amigos? ¿O sea, no son tus amigos? Como que no sé, te llamo bajita. No, no te llamo. No, no te llamo. ¿A qué tipo de personas amigas? Ojalá fuera como él. A los que tienen alto dinero y han llegado bien alto, pues sí puedes poner al productor. Bueno, así que digan mucho, mucho, mucho. Están chupando, están chupando. Tú ves como el estómago más siempre, doctor. Está la alta. Ahí está. Está la alta. Está la ciega, por ejemplo. ¿Qué es lo necesario para vivir bien, material y espiritualmente? Es lo más importante, muchachos. Es el eximilio de guerras. Sí. A todas las que han hecho algo por los demás. Sí. Ahí se le estuvo, Marisol. Todo lo que han hecho algo por los demás. Ya lo he hecho bastante por ti, ahora te toca. Ya, ya te han dado mucho, ahora te toca darlo y te... Ya, ahora falta que yo doy. Ya, ya lo he hecho bastante por ti. Ya, ya lo he hecho. Tres. ¿Cuál sería tu sueño en esta vida? No es la otra. En esta. Ok. A. Tener una cuenta millonaria y darte una gran vida. Ay, de lo que estábamos hablando hace tres segundos. Ay, de lo que estábamos hablando hace tres segundos. Ay, de lo que estábamos teniendo el test. Hey. Ser mejor profesionalmente cada día y superarte, superarte. Ser mejor persona cada día o por lo menos intentarlo. Ser mejor persona, ya no voy a contar nada. Ay, 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 ay. Quiero ser recordado como un cáncer humano. ¿Diniero bailar? ¿Sí? ¿No? Me gusta, me gusta. Un cáncer humano, quiero ser. Ah. Vas, vas por mi camino. Ya, ya va. Ya va, para allá. Se le va a su ayuda. Sí, sí, sí. Ofrécelo, ofrécelo. Ay, ay, el virgen. Cuatro. Y el virgen. Para cumplir tu sueño y que nunca te falte nada en la vida, te tienes que mochar con tu jefe. Híjole, sí, ese. Me han regalado. Ya, lo he hecho varias veces. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Con razón, señor Patiño, señor Patiño, de aquí para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, y por todos lados. Sí, sí. Lo haces sin ningún problema, el fin justifica los medios. B. Lo pensarías mil veces, pero no digo que no. Y no que sí. C. Nunca. ¿Cuándo estás? Solo lo has logrado con tu esfuerzo y por el sudor de tu frente y no de otras partes. La verdad sí. Nunca digo que no. Ay, 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 ay. Ya, marítame, ya. Con la beba, mamacita. ¿Qué te ha pedido nada? Pero te han dado algo así que... Yo no pido, me da. No sean pelados, también ustedes miran. Yo no pido, me da. Sí, me gusta, me gusta. No, no necesito. Sí. Cinco. La pareja dejó un proyecto por el trabajo, por el que trabajó muchos años y siempre soñó con él. Ajá. A. Te pones curioso, curioso. O sea, Albert, ¿no tiene ambiciones? B. La motivas y la ayudas para que lo logres. Y de que, Ingrid, mira, yo ya estoy grande, tengo calma. No, 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 no. Sí, no, yo le apoyo. ¿Te interesa tu futuro y el de tu chamba? No, yo le apoyo, yo le apoyo. ¿Tú? Sí. A ver, ¿tú? No sé, sé. ¿A ver, tú? No sé, sé. Yo sé, sé. A ver, tú, Marta. Bien. A ver, tú, Marta. Vámonos. A ver. Ay, qué fue velado, o sea. A ver, Marta, pasa al frente, papá. Atención en calceto a los que fueran mayoría. Una visión por encima de todo el uso del musito. Bien. Ampiraciones son muy altas, papá. Y no te importa pasar por encima de nadie. Ni lo que tengas que hacer para cumplir tus sueños. Es más, serías capaz de vender tu alma al diablo. Y ya la vendió, ya la vendió. Porque tu cuerpo ya está devaluado. Y ya la vendió. Esa es la que tu cuerpo ya te lo regalan. Pase usted. Tu ambición, papá, todos los que son mayoría de tu ambición. Equilibra. Tienen límites. Tienen límites. Procuras tener un equilibrio entre lo que tienes y lo que quieres. Aunque a veces el deseo de sobresalir, de ser el chistosito de la cocina, de estar en un grupo privilegiado te traiciona, y sale a reducir tu lado oscuro, tu lado negro. Todo el mundo tiene tu precio, Fernando, y el tuyo no es muy alto, papá. ¿Cuánto cuesta? Anda. Ay, es tan caro. Ay, no soy tan caro. Para quién es miro, no soy tan caro. La palabra misión, mamá, no existe en tu diccionario. Vives en una nube y en un mundo supuestamente estricto. Esa es tu insta. No importa. Nunca te harías nada de lo que tienes y te muero porque todo está en su lugar. Vámonos, de tres meses. De tres meses, vámonos. De tres meses, de tres meses. Con esa actitud, nunca te dejas nada. No tienes sueños, no tienes metas, hijas. Eres tibia, pusilán y metimorata. Ah, pero qué bonita, mi hija. Ah, pero qué bonita, mi hija. Ay, Dios mío, gracias, gracias. ¿Quieres que te ocurra en la tele? Ah, qué bonito, gracias.